Atrévete a escapar de tus temores Atrévete a volar entre mis brazos Atrévete a darme tus ganas, tus noches, tus sueños, tu entrega, tus besos Atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo Atrévete a probar de lo prohibido Atrévete a aceptar lo que no has sido Atrévete a ver el deseo que quema tus manos, tu vientre, tu pecho Atrévete a ser tú la dueña de mi corazón Atrévete a quererme como te amo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tu silencio Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque al cielo en cada beso, cada pensamiento, cada roce de tu alento Atrévete a morir en mi locura Atrévete a sentir tanta ternura Atrévete a ser mi pecado Atrévete a ser mi pecado, mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado Atrévete a darme las alas de tu dulce amor Atrévete a quererme como te amo Atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tu silencio Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque al cielo en cada beso, cada pensamiento, cada roce de tu alento Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a embriagarte en el deseo de morir bajo mi cuerpo Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que sea tan tuyo como yo Atrévete a ser mi pecado Hor Atrévete a ser mi pecado Atrévete a ser mi pecado Yeah Acès conmola